Según las estadísticas, el estado de la piel es lo primero que notamos al ver a una persona desconocida. Mantener la salud de la piel en muchas ocasiones requiere cuidado facial diario. Resultados grandes aparecen con pasos pequeños. Hoy te hablaré acerca de 6 puntos que pueden dañar tu piel sin darte cuenta. ¡Empezamos! El primero elemento que puede dañar tu piel es la radiación solar. No podemos hablar sobre el cuidado de la piel sin mencionar a los rayos ultravioleta. La luz solar puede ser beneficiosa en cantidad maderada. De hecho, te ayuda a elaborar vitamina D, que es imprescindible para la salud de tus huesos. Pero, demasiada exposición a los rayos ultravioleta puede causarte quemaduras solares, envejecimiento prematuro, pérdida de la elasticidad, apariencia de manchas, arrugas e incluso cáncer de piel. Por eso es necesario que uses protector solar contra los rayos UVA y UVB. He escrito una publicación en mi Instagram acerca de cómo elegir tu mejor protector solar. Si te interesa saber, te invito a leer. El segundo elemento que daña tu piel es el tabaquismo. Si necesitas otro motivo para dejar de fumar, añade a tu lista apariencia de arrugas cerca de la boca, entre cejas, hinchazón debajo de los ojos y tono gris de tu putis. La nicotina, que se encuentra como sustancia principal de los cigarrillos, hace que los vasos sanguíneos se estrechen, lo que a su vez reduce la oxigenación de tu piel. Sus sustancias tóxicas arruinan el colágeno y la elastina, así que la piel pierde la elasticidad. Por cierto, el humo del tabaco hace que tu piel se seque, así que si tú no fumas, pero pasas mucho tiempo en la compañía de fumadores, el humo del tabaco va a afectarte a ti también. La buena noticia consiste en que estos daños son reparables y tú puedes volver a tener tu piel brillosa e hidratada si dejes de fumar. Otro factor más es la alimentación. Si no comemos bien, es muy difícil que tengamos una piel sana. Lo primero que debes hacer es limitar los dulces e incorporar a tu dieta alimentos ricos en omega 3. Por ejemplo, salmón, trucha y caballa. Estos pescados tienen alta cantidad de ácidos grasos omega 3, los cuales son imprescindibles para mantener la humedad de la piel. También el pescado contiene proteína y zinc, un mineral vital. De hecho, su déficit puede ocasionar la inflamación de tu piel y retardar la recuperación de las heridas. Otros elementos importantes para tu piel son los ricos en vitamina C, los cuales puedes encontrar en cítricos, perejil y pimiento rojo. Otra fruta interesante es el aguacate, ya que te ayuda a fabricar el colágeno y a mantener la elasticidad de la piel. Su pulpa tiene consistencia cremosa por su alta cantidad de ácido oleico, el cual hidrata tu piel. Otros elementos que debes tener presente son los frutos secos y las semillas, ya que son una gran fuente de ácidos grasos esenciales. Además, es necesario que comas los productos que contienen antioxidantes, ya que neutralizan los radicales libres y impiden los daños de tu piel. Aquí encontramos muchos frutos y verduras como brócoli, zanahoria, pimientos, espinacas, tomates, fresas. Te recomiendo que no solo pongas tu atención en los productos mencionados, sino en general en mantener una dieta equilibrada y variada con una cantidad adecuada de proteínas, carbohidratos y lípidos. El cuarto factor que daña tu piel sin que te des cuenta es el estrés. Lamentablemente, los problemas emocionales hacen que seamos más vulnerables a las enfermedades. Por cierto, puedes ver mi video acerca de las enfermedades psicosomáticas. Ahí te muestro cómo el estrés puede dañar tu salud. En mi práctica médica, frecuentemente noto que el estrés detona enfermedades autoinmunes, también empeora el sueño y, por supuesto, afecta a nuestra piel. Te explico. Cuando sentimos ansiedad, nuestro organismo libera una hormona llamada cortisol. Esta sustancia aumenta la secreción sebácea que provoca acné y puntos negros, disminuye la producción del colágeno y lleva a nuestra piel a la deshidratación. Así que ya sabes, relájate y ponte a ver videos. El siguiente factor del que te quiero hablar es la higiene. ¿A qué me refiero con esto? Lo primero es tocar la cara. Algunos estudios muestran que nos tocamos la cara aproximadamente cada 3 minutos. Ese es un problema. Al tocar superficies con nuestras manos, llevamos bacterias y virus a la cara, lo cual nos puede provocar acné. Además de tus manos, ten cuidado con hablar por teléfono pegando tu móvil a la mejilla. Como sabes, hay estudios que muestran que el móvil tiene más bacterias que la tapa del inodoro. Una cosa más que puede dañar tu piel sin que te des cuenta son duchas muy calientes. Un baño con agua caliente suena muy atractivo, especialmente cuando hay frío, pero debes saber que con altas temperaturas bajamos la defensa de nuestra piel la deshidratamos y podemos causarle dermatitis. El agua caliente también dilata nuestros pasos sanguíneos que puede empeorar las arañas vasculares. Tomando en cuenta estos factores que dañan tu piel, podrás tomar medidas para mantenerla sana por mucho más tiempo. Y en tu caso, ¿qué cosa no le cae bien a tu piel? Te agradeceré si me das un like y te suscribes a este canal porque aquí vas a encontrar más videos sobre la medicina y el cuidado de tu salud. También te espero en mi Instagram y en mi TikTok. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!